En varias oportunidades a través de los medios de comunicación hemos visto, escuchado o leído que algún animal está en peligro de extinción y por causa de esta situación se refuerzan medidas para preservar la existencia de ese animal. Es un trabajo que requiere de mucho tiempo para equilibrar el rumbo de la naturaleza. Sin embargo, pese a todas las medidas que se llevan a cabo, no son suficientes y muchas especies ya no existen en nuestro mundo. Para este caso no te traigo un animal, sino una persona. Una persona que a raíz de su muerte causó la extinción de su tribu. Te presento al indio del hoyo. El último indígena aislado voluntariamente en la selva amazónica de Brasil, conocido como el indio del agujero o del hoyo, ha fallecido hace apenas unos días, según han informado fuentes oficiales. Con su muerte desaparece su tribu, de etnia desconocida, porque jamás se relacionó ni habló con extraños. El coordinador del Frente de Protección Etnoambiental, Guaporé, de la Fundación Nacional por el Indio, FUNAI, Altair José Algayer, halló muerto al indígena el pasado 23 de agosto. La FUNAI monitorizaba y lo protegía desde hace 26 años, cuando fue localizado en la tierra indígena de Tanaru, cerca de la frontera con Bolivia. La tierra indígena Tanaru, que tiene 8.070 hectáreas, está clasificada como de uso restringido desde 1998. Durante todos estos años de observación, la FUNAI identificó 53 chozas en las que este hombre vivió, todas ellas con una única puerta y siempre con un hoyo en el interior de la vivienda, lo que le valió el apodo de Indio del Hoyo. La institución informó que hallaron al hombre muerto en su hamaca, durante una ronda de monitoreo y vigilancia, y que no habían encontrado rastros de la presencia de personas en el sitio, ni se vieron marcas en el bosque a lo largo del camino. Además, señalaron, no había signos de violencia o peleas, ya que los utensilios que utilizaban normalmente estaban en su sitio habitual. De todas maneras, su cuerpo será sometido a una autopsia para confirmar las causas de su deceso. Cuando lo encontraron, su cuerpo estaba en estado de descomposición, y como estaba abandonado con plumas de colores brillantes, las autoridades creen que se había preparado para su muerte. Se desconoce su edad exacta, pero se estima que podía tener alrededor de 60 años. En sus campamentos abandonados, dejó pistas sobre su estilo de vida, plantó cultivos que incluían maíz y papaya, y construyó casas de paja. Con su muerte, se completa un genocidio, la aniquilación deliberada de todo un pueblo por parte de ganaderos hambrientos de tierra y riqueza, denunció Fiona Watson, directora de investigación de Survivor ONG, que visitó Tanaru en el 2004 y lanzó una campaña para proteger el territorio. Funai tiene registradas unas 115 tribus aisladas en Brasil, país con más de 212 millones de habitantes, que censó a 800.000 indígenas en el 2010. Esta pérdida de esta tribu ha sido un impacto muy grande para el tema antropológico, sociológico, etnográfico, y de diferentes disciplinas o ciencias. Se origina una gran pérdida de una cultura que podía entregar mucha sabiduría a nuestro entorno, su visión de mundo, su concepto natural, su concepto de vida, etc., creo que serán interrogantes que tal vez nunca podremos esclarecer. Hasta aquí el video, gracias por ver, chau.